El avión despegaría sin nosotros Son coming in a little blind Dreaming of a lighthouse in the woods Shining a little light to bring us back home Y es que cuando viajamos todo lo vemos nuevo, sorprendente e insuperablemente bello Pero son muchas las veces en las que nos damos cuenta de que lo que tenemos en casa Puede ser tan bello y sorprendente como lo que nos encontramos en la otra punta del planeta Solo que hay que mirarlo con ojos diferentes Esos mismos ojos con los que miras todo cuando sales de lo conocido y rutinario When to find you in the backyard Hiding behind our busy lives I'm dreaming of a lighthouse in the woods To help us get back into the world 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 Por ello se nos ocurrió hacer en unos pocos días Un viaje lejano a nuestras propias tierras aquí en casa Y contarlo como lo haríamos con cualquier otro viaje Demostrándonos así que no hay que irse tan lejos Para sentirse en un paraíso nuevo, sorprendente e insuperablemente bello Solamente hace falta mirarlo desde un punto de vista diferente A little love On us now On us now On us now On us in On us now On us now ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!